¿Alguna vez has dejado todo tu trabajo para último momento? A todos nos ha pasado, ¿no? Esa noche desperté a las 12 de la mañana, sudando o respirando desenfrenadamente, mareado y con escalofríos. Muchos se preguntarán por qué. Bueno, la respuesta es muy simple. Ahora, se me olvidó enviar un ensayo para mi clase. Era tarde y mi maestra era demasiado exigente. ¿Qué no se asustaría por eso? Me levanté de la cama, encendí la compu y empecé a escribir mi trabajo. Era un ensayo de por qué son importantes las garantías individuales, algo demasiado fácil. Con boca luz y esa sensación de estrés combinada con preocupación, logré terminar el escrito. Ya eran alrededor de las 3 de la mañana. Me estiré y volqué hacia la ventana, todo se veía oscuro. No distinguía muy bien cómo el viento acariciaba las plantas o si algún animal rastrero invadía mi patio. Todo estaba... tranquilo. Demasiado tranquilo. Mientras declaraba mi documento para enviar su larmaestra, fui por un vaso de agua. Escuché unos pasos. Pensé que eran algunos de mis padres a punto de regañarme por la hora y dejar todo lo último como siempre. Caminé rumbo hacia las escaleras al enfrentar las palabras de uno de ellos, pero no había nadie. Tal vez fue la falta de sueño que me hizo una mala jugada e imaginé cosas. Tomé un sorbo de agua y de nuevo escuché pasos. Mi piel se erizó. Sienté mi corazón a ti más rápido que de costumbre. No quería voltear. Los pasos se escuchaban cada vez más cerca. Se detuvieron. Como quería que en esos momentos alguno de mis padres me estuviera jugando una broma. Mi cabeza siguió poco a poco hacia atrás. Me detuve. Sentí una respiración cerca de mi noca. Mi piel se erizaba cada vez más. Mi corazón quería explotar y mis ojos sacaban lágrimas de terror. ¿Quién estaba atrás de mí? ¿Me haría daño? ¿Qué aspecto tendría? Mi cabeza giró rápidamente. Mis ojos se movían de un lado a otro queriendo reconocer a alguien. Respiraba agitadamente por la boca. Una de mis manos estaba agarrando el vaso del agua y la otra con un puño. Como querían golpear algo. Para mi alivio no había nadie. Tal vez solo fue el viento que pasó cerca de mí y los ruidos eran aquellos muebles crujiendo. Subí hasta mi habitación. Enví al ensayo y volteé hacia el patio. Ahí vi una mano. Demasiado blanca. Tocando la parte exterior de la ventana. La pared ocultaba su rostro. Pero tenía tanto miedo que dejé caer mi cuerpo hacia el suelo. Me arrinconé sin dejar de ver esa mano. Me tapé la boca para no gritar. Y oí como la mano lentamente se iba escondiendo hacia la pared. Le rogaba todo lo que conocía como bueno que no entrara ese cera en el cubo. Traté hacia la habitación de mis padres. Mi respiración se escuchaba cada vez más fuerte y más violenta. La puerta estaba entreabierta y vi que alguien estaba parado junto a ellos, mirándolos. Tiene un cabello largo y negro. Un vestido blanco sin manchas y su piel más blanca que su atuendo. Caminé hacia atrás lentamente. Y al estar un poco lejos de ese ser, corrí con toda mi fuerza hacia mi habitación y me cerré. Vi la hora. Eran las tres de la mañana. ¿Cómo podría ser eso posible? Las manecillas no se movían y de nuevo escuchaba esos pasos acercándose hacia mí. Miré la manija de la puerta como giraba lentamente. Cerré los ojos lo más fuerte que pude y llevé mis manos hacia mi cara. Sentí su respiración frente a mí. Solo grité. Dicen que a las tres de la mañana pasan cosas sobrenaturales. Algunas almas solo buscan la compañía de aquellos que están vivos. Estos seres no hacen daño, solo te vigilan cuando duermes. Pero cuando se da en cuenta que estás despierto, es mejor no hacer ruido. O terminarás igual que yo. El chico de esta historia. Solo te diré algo. Me siento solo. Y sé que algún día tendrás que dormir tarde. Yo fui Drake. Esto fue For All Terror. Y recuerden, la próxima vez no dejen todo para el último. No vayan a hacerla de malas. Buenas noches.